Hola, en el video de hoy les voy a platicar cómo cultivar suculentas de colores. 5 tips que debes de saber. No se despeguen que en un momento continuamos. Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Verania y en este canal les hablo acerca de suculentas y mi historia con ellas. Si te gustan las suculentas, considera suscribirte. Hoy les voy a hablar de las suculentas de colores. Ya les he hablado en otros videos acerca de las suculentas de colores. Se los voy a dejar al final de este video para que puedan ir directamente a él y complementen este video. Pero hoy les voy a hablar de 5 tips muy importantes que deben de saber y que les pueden ayudar para que tengan éxito con sus suculentas de colores. Bueno, ¿cómo nos llama la atención estas lindas suculentas? No, por sus colores. Obviamente por la forma, pero más que nada son por los colores tan vibrantes y espectaculares que tienen, sobre todo en las plantas. Es irreal. Están muy, muy, muy padres y nos encanta verlas y coleccionarlas por lo mismo. Y bueno, muchos de ustedes se preguntan y me preguntan cómo es que podemos tener estas suculentas o cuáles son las que sí son de estos colores o si son reales. Sobre todo me han estado preguntando, oye, ¿es verdad que hay suculentas rosas? Sí, hay suculentas rosas y moradas o lilas, como en este caso, ¿no? Hay suculentas amarillas, verdes, hay de muchos colores. Hay unos colores incluso hasta tornasol muy, muy bonitas. Y la pregunta es, ¿cómo obtenemos estos colores? Si todas pueden tener estos lindos colores o cuáles son las que son y cambian de color. Así que bueno, por eso decidí hacer este videíto haciéndoles esta referencia de 5 tips para que ustedes mismos puedan comprobar cómo es que pueden cambiar de color algunas de nuestras suculentas. Y bueno, lo primero que quiero compartirles es que el principio fundamental para que estas lindas plantas tengan estos colores es que hay que estresarlas. Muchos de ustedes han estado preguntándome preocupados que el estresarlas no les encanta la idea, que es algo malo, que se lastima, etc. Y en realidad quiero, quede un poco más claro que cuando estresamos a nuestras suculentas no necesariamente quiere decir que las vamos a lastimar. Se oye como que las vamos a lastimar, como que algo malo les va a pasar. Pero en realidad no. El estrés en realidad no es tan malo. Ayuda a proteger a nuestras plantas. El estrés ayuda a que cuando tengan un cambio de temperatura muy fuerte se protejan y puedan seguir viviendo. Si no tuvieran este estrés se morirían. Así que ponerlas bajo estrés no necesariamente quiere decir que es algo malo. Simple y sencillamente es hacerlas reaccionar. Cuando el clima naturalmente en su medio ambiente cambia, que es muy extremo, que de pronto cambia a muy muy frío o a muy caluroso, ellas se estresan y es que reaccionan. Se produzcan ciertos químicos. Estos químicos se llaman antocianinas. Pueden buscarlo en Google para que vean de qué se trata y estén un poquito más informados. Y estos químicos lo que van a hacer es que les van a dar esta pigmentación. Y eso es lo que hace que tengan esos colores. Algunos van a ser morados, lilas, rojos, rosas. Así que en realidad lo que vamos a estar haciendo es tratar de acondicionar esos cambios bruscos para que ellas reaccionen y se estresen. Este estrés es una forma de protegerse, de adaptarse a su nuevo ambiente que ha cambiado bruscamente. Como ha hecho falta agua a lo mejor o ha hecho mucho calor o ha estado el sol muy intenso, este cambio brusco las puede amenazar con matarlas. Y para que no se mueran ellas se empiezan a estresar y empiezan a reaccionar. Y para poderse adaptar a este nuevo ambiente que tienen y seguir viviendo sanas y fuertes es que se estresan y producen esta reacción química. Y eso hace que se protejan y que puedan seguir viviendo. El hecho de que las estresemos no quiere decir que entonces se debiliten o que estén enfermas o que ya no estén bien, no necesariamente. En realidad, como les digo, es una forma de protegerse de ellas para que sigan viviendo y estén contentas a lo largo de este periodo. Y es normal, así son, esa es su naturaleza. En realidad, si ustedes se fijan, si nosotros queremos cultivar estas suculentas, sobre todo las que son de colores en sombra, ellas se van a empezar a alargar, se van a empezar a deformar y no van a tener esos lindos colores que son predominantes en ellas. Así que es importante darles esa calidad de sol, pero si queremos tener unos colores un poco más vibrantes y sobre todo que permanezcan con estas tonalidades, es necesario ponerlas bajo un cierto estrés. Bueno, ya que vimos que no es tan malo estresarlas, que en realidad es algo que las protege y solo queremos hacerlas reaccionar, vamos a proporcionarle estas condiciones. Y lo que yo hago son estos cinco tips. Y vamos a empezar con el primero. El primero sería, lo primero que deben de saber es saber qué especie vamos a cultivar y si es posible que esta cambie de color. Porque muchas veces creemos que todas van a hacerlo y no todas lo pueden hacer. En especial las jaortias, las gasterias, algunas echeverias que de por sí ya son verdes de naturaleza, que por más que las estresemos van a ser verdes. Y algunos idums también siempre van a permanecer en ese color verde. A lo mejor lo que va a pasar, y es lo que realmente sucede cuando se estresan, es que no necesariamente cambian de color a uno muy lindo, morado, azul o rojo. Lo que hacen es que se ponen pálidas, se despintan, por decirlo así, pierden esa tonalidad. Y entonces se ven con una tonalidad más marchita y no son tan atractivas. Si se estresan, es lo mismo, les pasa lo mismo, sin embargo, y también producen otros químicos que las hacen protegerse de los rayos UV y de las temperaturas, sin embargo no van a cambiar de color. Y por eso es importante saber cuál estoy cultivando, es importante saber qué cheveria o qué sídum o qué suculenta es qué especie es y si sí esta va a cambiar de color. No necesitamos ser expertos, simplemente que cuando compremos una planta y que las tengan exhibidas y que tengan cierto color, sabremos que esas, si las ponemos a la sombra, van a cambiar a verde, porque esas son de determinado color. Muchas veces encontramos que nos regalan una suculenta y nos las regalan verde, y entonces, ¿cómo saber si esta realmente va a cambiar? Bueno, y si no saben y son principiantes, podemos introducirlas al sol, poco a poco aclimatarlas, y si vemos que empiezan a cambiar de color, entonces es una suculenta o una cheveria que va a cambiar de color. Eso podemos hacerlo únicamente experimentando, o si de casualidad nos dicen qué especie es, estaría maravilloso, pero si no nos dicen, pues eso es a prueba de error, como podemos saber si estas van a cambiar de color. El segundo tip sería el riego. El riego es muy importante, como ya hemos visto en nuestras suculentas, no podemos regar de más, porque de por sí a ellas no les gusta, se pueden pudrir y no necesitan tanto de este riego, porque entre sus hojas, en sus hojas, pues ya retienen esta agua que necesitan. Estas especies, así son, no necesitan de mucho riego. Pero para darles estas condiciones en donde las hagamos reaccionar, lo que vamos a hacer es dejarlas un poco sedientas, eso es lo que vamos a hacer. ¿Y cómo vamos a hacerlo dejando de regar? Cuando el sustrato esté completamente seco, 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 que de verdad se sienta así que a la hora de apachurrarlas esté duro. Es cuando realmente vamos a ver que empieza a estresarse, y entonces empieza a producir estos químicos, a reaccionar estos químicos, y entonces empieza a tener estos colores maravillosos que nos regalan cuando se produce esta reacción química. Eso lo va a hacer un conjunto de cosas, que son estos cinco tips. Tienen que ser en conjunto, porque si nada más hacemos uno, no vamos a obtener esos resultados, o vamos a tener resultados parciales. Es importante hacer estos cinco tips. Y una vez que las hemos dejado, que ya estén secas por completo, pero que no se arruguen, es importante que no se arruguen, que estén secas, pero que no se les empiecen a arrugar, entonces ya podemos regar nuevamente, y regar abundantemente, porque ellas van a recolectar rápido el agua, el agua que necesitan, y listo, se acabó. Y volveremos a regar hasta que lo vuelvan a necesitar, si es que queremos seguir dándoles esta reacción a estas lindas suculentas. Si nosotros las regamos abundantemente, o las regamos más seguido, van a estar muy hidratadas, y se van a ver muy, muy verdes, por lo cual nunca van a cambiar de color. Así que es importante que tratemos de hacer esto, si es que queremos eso. Muchos de ustedes les da miedo, y no quieren, y no, y pobrecitas, y sí, los entiendo, pero de verdad, ellas no les pasa nada, porque recuerden que en sus hojas ellas almacenan mucha agua, entonces no les va a pasar nada, mientras que no las maten de sed, mientras que no se arruguen todas, tampoco se trata de que las estresemos a tal grado de que las deshidratemos, no. Vamos a hacerlas reaccionar, eso es todo. Y entonces cuando veamos que ya empiezan a estar pigmentadas, y que el sustrato está seco, y que ya es suficiente estrés, entonces regamos, y regamos abundantemente. Ellas van a sentirse contentas nuevamente de recibir el agua, y van a permanecer en ese color, no es que cuando las reguemos cambien otra vez a verde, no. Bueno, entonces recuerden, no regar tanto es lo importante, pero no regar tanto significa un poquito que de verdad estén sedientas, a eso me refiero, es que hay que hacerlas reaccionar, es bien importante. Bueno, el tercer tip sería el suelo, el sustrato que vamos a utilizar, la tierra. Es importante que le pongamos esta tierra muy drenante, como ya les he platicado, muy pobre de nutrientes, porque eso va a hacer que reaccionen, que se estrese. Cualquier suculenta va a vivir en cualquier tipo de sustrato, eso se los puedo garantizar, no va a haber problema de que ellas vivan. Muchos de ustedes me han comentado, es que yo las tengo en este sustrato, en el otro, claro, todas viven en cualquier tipo de sustrato. El tema es que si nosotros queremos tener de determinada manera nuestras suculentas, como de colores o de cierta forma, entonces tenemos que usar un sustrato adecuado, y ese tiene que ser el que les he aconsejado en varios videos, que sea muy drenante, que tenga piedra volcánica, y a ese sustrato ya le pueden adicionar cualquier fertilizante orgánico que les guste. Pero no combinar, recuerden no poner vermiculita más perlita, más pino, porque entonces es más de lo mismo, eso lo único que hace es detener más humedad y más humedad. Entonces debemos de saber muy bien para qué sirve cada aditivo y poderlos utilizar en nuestro sustrato. Ya también tengo algunos videos donde les explico cómo utilizar vermiculita y perlita, para que sepan cómo funcionan y cómo podemos utilizarlos, porque sí, muchos de ustedes tienen estos dos elementos, y también tepojal y también otras cosas, y pino y fibra de coco y todo, y todos se lo quieren poner, y en realidad no se dan cuenta que lo único que están haciendo es adicionar más humedad, más retención de humedad a este sustrato, y eso es lo que no necesitamos. Entre más drenante sea, es mejor para ellas, sobre todo para que tengan estos colores, y en general para ellas. Es importante no combinar estos aditivos si no sabemos para qué sirven. Entonces, si no saben y son principiantes, aquí les dejo, o al final del video, les dejaré estos videos para que vayan directamente a ellos y estén un poquito más informados. Entonces, es importante, el sustrato es importante. El cuarto tip sería la exposición solar. Es importante que si queremos estos colores, pues tengan por lo menos seis horas de sol, y puede ser directo o un poco filtrado, pero de preferencia que sean de seis a más horas de sol. Igual puede ser todo el día, pero que sea filtrado, no tan directo. Podemos acostumbrarlos a que estén al sol directo, como lo tengo yo en mi jardín, pero va a tomar tiempo, y vamos a tener que adaptarlas a ello. Todas se adaptan al clima. Sí, muchas veces, en climas muy extremos, a lo mejor se queman y no aguantan tan altas temperaturas como tampoco tan bajas temperaturas. Así que es importante darle un punto medio. Pero si nosotros queremos crecer las cestas en nuestro departamento, en nuestra casa, dentro de casa, bajo una ventana o simplemente dentro de casa, no va a ser posible que tengan estos colores tan vibrantes, porque van a requerir de este sol. Es importante que tengan este sol, esta luz solar, porque si no, no vamos a poder hacer reaccionar este químico, que es lo que nos hace que se protejan, porque se van a sentir más cómodas, y pues no necesitan reaccionar ese químico, entonces, ¿para qué? Y no cambien de color. Así que es importante que estén afuera, afuera al sol directo o con alguna mallita parcial, dependiendo su clima. Eso es muy importante. Aquí en México yo las tengo muchas, en mi jardín, sin protección alguna, o en mi terraza, o donde las quiera tener afuera, y les va muy bien. Pero muchos de ustedes que viven en el norte, sobre todo, donde es muy seco y con un calor tremendo, y el rayo de sol es quemante, pues ahí hay que protegerlas, ¿no? Entonces, depende del clima. Por último, el quinto tip sería la temperatura. Muchas de nuestras suculentas van a requerir de mucho calorcito, y muchas van a cambiar y a tener esos colores más vibrantes en invierno, con temperaturas muy bajas. No al grado de heladas, pero sí bajas. Entonces, tenemos que saber, también aquí, qué especie es la que estamos cultivando, que le va a ir mejor con el frío o con el calor. Eso solamente lo vamos a aprender viendo a nuestras plantas, y obviamente conociendo a través de leer libros, o en internet, incluso pueden investigar qué clases de especies es la que están cultivando, o a lo mejor se acercan a mi canal y les he platicado de esta especie, y ya saben cómo se puede cultivar, sobre todo si cambia de color o no, y qué nombre tiene. Que si, por ejemplo, les doy un ejemplo, el calancói, el calancói lucie, por ejemplo, este es muy lindo, sí cambia de color en el sol, y sí se vuelve rojo, pero cuando se vuelve más intenso, y con un color que completamente cubre todas sus hojas, es en invierno. En invierno es cuando tiene unos colores más lindos, y más intensos, y espectaculares. Solo en invierno los puede tener así. Cuando es más caluroso, en primavera y verano, se hace más pálido, sí se hace rojo, pero no tanto. Y muchas veces podemos pensar que no es esa especie, y no quiere decir eso, simplemente que no tiene las condiciones adecuadas para que pueda reaccionar este químico y pueda dar estos colores. Entonces, es importante saber qué especie estamos cultivando para ver si le va bien el calor o el frío. Por ejemplo, para el ametistium, a este le gusta mucho el calorcito. El calorcito le va muy bien, y entonces se pone muy gordito, y muy rosado, y muy lindo, y parecen caramelitos. Es hermoso este, pero cuando no tiene esas condiciones, cuando tiene más sombra o más frío, se hace un poco más delgada la hoja, más planita, y no alcanza a tener esa forma, independientemente también del color, que es un color rosado hermoso. Se hace más verde, más gris, sobre todo gris. Este se hace grisáceo, y no es tan bonito, pero bueno, así se hace. Y muchas veces me han enseñado fotos de este en particular, que se ve totalmente diferente, y es por eso, es porque hay que ponerle esas condiciones, además de que son muy frágiles a cualquier cambio. Si no les damos por un día, unas horas, el sol necesario, uy, no, cambian rápidamente de color. Algunas no, algunas se tardan, pero algunas sí. Y luego para obtener esos colores, luego tardan también un poco más. Entonces, hay que ser pacientes con esto de la temperatura, el color, y conjugar todos estos tips, estos cinco tips que les acabo de dar, para que puedan tener estos resultados. Porque he visto que se desesperan mucho, me han estado comentando que, oh, yo tengo también esa crásula, o este, sobre todo por ejemplo, con la crásula campfire, que me han estado preguntando mucho, yo tengo esa y no cambia. Bueno, hay una especie que no cambia y que es verde. Asimismo, hay un calancoi que también, igual de Lucie, que es un calancoi tisiflora, y no cambia, es verde. Y hay muchas que son parecidas, o que son de la misma especie, pero tienen otra variedad, y no cambian. A ver, permítanme que aquí alguien me está llamando. Quiere salir, cámara, ¿verdad? Bueno, desde aquí, ya se quiso quedar. Este, les estaba comentando que, que hay unas que se parecen, entonces, esas que se parecen, no, no, son otra variedad, y no van a cambiar. En esta ocasión, que alguno de ustedes me comentó, que tenía una campfire precisamente, y que de pronto la compró, y estaba roja, muy bonita, y ya cuando la plantó, pues ya nunca más se hizo roja. Y el tema es que, tenemos que conjugar estos cinco tips, que les acabo de decir. Es probable que tengamos esos resultados. Espero que tengan suerte, espero que les den estos resultados, que tanto están esperando, con, con estas lindas suculentas de colores. Que lo pongan en práctica, me cuenten cómo les va, o cómo les ha ido, en experiencias pasadas, con estas lindas plantas. Ojalá les haya resuelto, algunas dudas, de cómo hacerlas cambiar, de color, y cuáles podrían ser, las que puedan cambiar de color. Yo sé que me van a preguntar, pero cuáles sí, cuáles no, y bueno, hay miles, y no sabemos todas, pero ya se han dado una idea, más o menos en mis videos, cuáles son las que sí cambian de color. Así que espero, que les ayude este video, que les haya gustado, que lo compartan, se suscriban, y que no olviden, activar sus notificaciones, para que no se pierda, ningún video de este canal. Y los espero ver, la próxima semana, con más historias suculentas. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!